En el municipio de Acacilla se adelanta satisfactoriamente pruebas de instalación del proyecto Red de Acceso a Internet en todas las 52 instituciones educativas públicas, tanto del sector urbano como rural. REAICA es la red de acceso a Internet de todas las instituciones educativas. Se trata de la instalación de un modem y las pruebas se adelantarán durante un mes. Estas pruebas vienen con un modem dedicado de 50 megas inicialmente. Estaríamos durante un mes, mes y medio más o menos ensayando en todas las instituciones educativas para finalmente terminar con un proceso de Internet dedicado de 200 megas para irradiar en todo el casco urbano y rural. La instalación de REAICA hasta el momento se encuentra en la mayoría de las sedes educativas. Nosotros hemos instalado 46 sedes educativas de toda la parte rural y de la zona urbana. Esto quiere decir que la mayoría del municipio de Acacillas va a quedar irradiando con un Internet gratis más o menos de 100 a 150 metros a la redonda de la institución educativa. Como resultado de este proyecto se beneficiará toda la población en general. El proceso que vamos a irradiar de Internet vamos a tener zonas de Wi-Fi de acceso libre a la comunidad. Van a ser unos corredores especiales. Se pretende cubrir la parte de la zona de los espacios de cielos libres que se van a construir. Ahí se pretende irradiar Wi-Fi gratuito en la parte de la Villa Olímpica, en la parte zona de Acacillas que es de Cimarron y en el parte del malecón turístico. Los de Opinión TV, imagen de Acacillas.